Para poder extinguir el incendio registrado la tarde de ayer en dos recicladoras ubicadas en el ejido La Victoria, personal de bomberos de Hermosillo tuvo que trabajar más de 12 horas seguidas y emplear más de 30 elementos. Francisco Ramírez, su jefe del departamento, informó que una de las probables causas que originó el siniestro fue que el material que almacenan es altamente inflamable, aunado a ello las altas temperaturas que sobrepasan los 40 grados centígrados, lo que bastó para que se iniciara el fuego. A las 12 de la noche ya se reconcentraron las unidades, aquí participaron 5 camiones extintoras, 3 unidades cisternas, más unidades cisternas del ayuntamiento mismo y de particulares. ¿Qué pasó? ¿No comentaron los dueños que empezó el fuego? ¿O ellos mismos? No, parece ser que por las mismas condiciones del clima, del calor, todavía se está haciendo la investigación, hay personas de nosotros allá en una de las industrias, pero todo se presume que por ahí viene la causa, por el mismo material que confinan ahí y las condiciones climáticas que se expresaron el día de ayer. Agregó que la mañana de lunes se regresó al lugar de los hechos para confinar cualquier material que quedó en el lugar y que pudiera provocar un incendio nuevamente. Con imágenes de Ricardo Hernández, informó para Noticias Telemax, Afdel Romero.